Bueno, 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 pues otro día más aquí en la oficina esta de youtuber. Vosotros chicos sabéis que vivo en una cueva y que normalmente no me entero de nada. Pero hace poco un youtuber grande, Wismichu, este que también es calvo como yo, pero con mucho menos flow, subió un vídeo al respecto. Un vídeo sobre el ASMR, ala, venga, aquí más letras que la hostia. Yo no tenía ni puta idea que era, pero me enteré y lo conocí, para mi sorpresa. Internet tiene esa facultad para volvernos a sorprender cuando creíamos que habíamos visto todo y nos vuelve a traer otro tipo de joyas. ASMR, básicamente son unos vídeos que sirven como herramienta para que la gente se relaje. Mediante unos sonidos placenteros, a veces es una persona susurrando y diciendo cosas tranquilizadoras. Ahora voy a tocarte la carita lentamente. O a veces simplemente el propio ruido de manipular algunos objetos. Cada persona experimenta sensaciones diferentes. Algunos se experimentan como hormigueos y la mayoría de personas se experimentan como una gran relajación. Y por ende utilizan este tipo de vídeos para dormirse. Sí. Aunque conociendo al ser humano me ha puesto el cuello a que alguno... ¿Qué coño alguno? A que muchos utilizan este tipo de vídeos para coger la sardinuca y hacerla vomitar. Estos vídeos donde te sale una tía susurrando, alguno le da a la sardinuca. Me ha puesto el cuello. Así que en este vídeo todo el mundo las manos lejos de la sardinuca. Porque voy a salir susurrando yo. Y no quiero que me trauméis, cabrones. Y bueno, después de conocer esta maravilla audiovisual, pues ya sabéis cómo es mi mente perversa. Y se me ocurrió extrapolarlo al ámbito fitness. Y traer aquí el ASMR, tu puta madre, fitness. Por cierto, estás a tiempo de salir huyendo y no ver esta depravación. Yo te avisé. Dentro vídeo. Power, dinamita. Relájate. Es que respiras más despacio, profundamente. Estás muy tenso y lo estás haciendo muy bien. Le estás sacando los cuartos a todos tus seguidores. Siempre consigues reinventarte cuando parece que no vas a sacar ningún curso más. Te inventas uno nuevo. Y en todos consigues. Consigues hacer creer que parezcan oficiales. Estás haciendo muy bien. Estás consiguiendo muchos logros. Respira más despacio, dinamita. Más despacio. Relájate. Voy a hacer un ruido que te va a relajar. El sonido del dinero te relaja. Así, relájate. Así es como suena tu cuenta bancaria ahora mismo. Relájate. Los números suben dinamita. Este curso está funcionando muy bien, casi. Esta es tu cuenta bancaria ahora mismo. Es como un grifo abierto. Cada vez se llena más y más. Mira, escucha, dinamita. Así, así, así. Es como te relaja. Este es el sonido que te gusta a ti. Lo oyes. Es que es un sonido relajante. Es el único sonido que te tranquiliza. Nosotros somos simples mortales, dinamita. Tú eres un dios. Tú eres especial. Debes usarnos como simples herramientas. Herramientas de usar y tirar. No le sacas todo el jugo a un esbirro. Cambias y buscas otro al cual explotar. No pasa nada. Eres un ser supremo. Somos simples mortales. Utilízanos. Dinamita. Tú sabes que si hubieras nacido en el viejo Egipto, serías un faraón. Quizás hasta te hubieras liado con Cleopatra. Tendrías miles y miles de esclavos. ¿Te imaginas dinamita tú allí? Con el látigo. Cabrones. Pum. Latigazo. Cabrones. Hacer la atracción escapular. Mientras me montáis la pirámide. ¿Eh? ¿Te imaginas? Y plas con el látigo. Y plas. Incluso te sacas el encoder. Y cuantificas la velocidad de los latigazos. Para no fatigarte, cabrón. Carlos. Relájate. Respira tranquilo. Debes relajarte más. Te afecta mucho que la gente. No entre en la pierna. Te afecta mucho que te vengan con excusas. Como que juegan al futbito. El fin de semana. Esa es la excusa. Para que no entren en pierna. Te enfadas mucho, Carlos. Debes respetar toda la fauna del gimnasio. Incluidos los flamencos, Carlos. Pone nervioso la gente que utiliza el rack de sentadilla para poner una puta barra con 30 kilos y hacer bíceps. Lo sé, Carlos. Te enfadas muchísimo. Debes relajarte más. Ni. 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 Tienes que centrarte. ¿Petienes ser rapero? ¿Una estrella del fitness? O incluso a alguien muy emprendedor El que mucho abarca, poco aprieta Tienes que centrarte Estás muy enfocado también en oír esto Anda que podría haber hecho el vídeo con un billete de 50 Y no uno de 5 que tenía por ahí Estás muy centrado en esto, Tony ¿Te gusta, eh? Tony, tienes que darle más tiempo a cada proyecto Eres muy impaciente Tú sigue haciendo vídeos ahí en el balcón Con tus jafas de sol Como si estuvieras de resaca Mira, Tony, para que tengas unas nuevas ¿Has visto qué bonitas, Tony? Unas gafitas para ti Ven que te las pongo Guayrón Estás muy tenso Debes relajarte más Te vas a Turquía Te pegas el viaje Vaya paliza Una operación Te pones pelo Tranquilo Lájate Ya terminó eso Ya tienes pelo No te preocupes Ya terminó Nunca más Adiós a la calvicie Nunca más Pones pelo Te juntas con jóvenes Te juntas con jóvenes Iron No te das un poquito de síndrome de Peter Pan Corbachín Tranquilo Tranquilo Hace mucho que no pruebas la sangre de Stick Stick Ya no está Ya pasó Debes olvidarlo Estás en una nueva etapa ahora Corbachín Estás en Andorra Allí hay muchos youtubers grandes Seguro que alguno te adopta Como su nueva mascota Debes tranquilizarte y tienes paciencia Verás a probar la sangre Como buen parásito que eres Seguro que te enganchas A la fama de algún youtuber allí en Andorra No te preocupes Corbachín Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Que no os haga tener pesadillas esta noche Aunque lo dudo Y como siempre os digo Muchas gracias por verme Os mando un saludo Un abrazo Y hasta Plago